Vamos ahora con detalles de una acción legal que fue presentada por algunos diputados del Congreso de la República en el Pleno de la Corte de Constitucionalidad. Efectivamente compañeros, es que se ha dado a conocer acerca de un amparo interpuesto por diputados de la bancada. Andábamos esto ante la Corte de Constitucionalidad en contra del Acuerdo Legislativo 11-2024 y la reforma efectuada a través del Acuerdo 12-2024 también, en donde se da la distribución de las comisiones de trabajo del Congreso de la República. Son 38 salas de trabajo, de las cuales 34 fueron asignadas a las diferentes bancadas, asimismo quedando algunas pendientes debido a que aún hace falta hacer una distribución y también hay algunas bancadas que hace falta completar el número de comisiones de trabajo para que se puedan integrar. Al respecto, se ha dado a conocer por medio de este amparo que se le solicita a la Corte de Constitucionalidad que se otorgue un amparo provisional para que se deje en suspenso estos acuerdos legislativos debido a que no se realizaron de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Congreso de la República y es por eso que se ha solicitado esto y que se ordene por parte de la Corte de Constitucionalidad del Congreso de la República que se realice la integración total de las comisiones, es decir, las 38 comisiones que se distribuyan para poder continuar con este trabajo legislativo. Es importante mencionar que las comisiones de trabajo que quedaron pendientes de asignar por parte de la Junta Directiva son las comisiones de legislación y puntos constitucionales, Comisión de Finanzas y Moneda, también Comisión de Economía y Comisión de Ambiente y Ecología.